La verdad que podemos llevar a cabo, después de una charla con el ministro Banacloy, después socializado con la gobernadora Arabella Carreras, y con buen criterio y con mucho entusiasmo, dijimos, bueno, encaremos el concurso de la empanada rionegrina, con ingredientes rionegrinos, y sobre todo la región sur, que tiene el valor agregado de la carne ovina y caprina, y poder poner en el paladar de los rionegrinos también algo tan común que es una empanada, pero con productos rionegrinos. Así que también es otra muestra más de federalismo que tenemos en nuestro gobierno, que más allá de llevar los servicios, agua, gas, internet, a los lugares más alejados, también le damos la oportunidad de que puedan participar de un concurso tan importante, lo cual también tiene como premios hornos, bachas y cuestiones que le va a comentar Betiana, desde el Ministerio de Producción, y nosotros aportamos también con que el ganador tenga participación en todas las fiestas rionegrinas del año que viene, con un stand gratis y con todo el merchandising del campeón de la empanada rionegrina. Trabajamos desde hace muchos años desde el Ministerio de Producción y Agroindustria en la revalorización de todos los productos, y entonces pensábamos como algo muy típico, muy arraigado a los argentinos, que es la empanada, y qué podía tener adentro esa empanada, que nos haga sentir a todos rionegrinos. Entonces en ese sentido, bueno, pensamos en la carne ovina y la carne caprina, y además cuando entren a las bases y condiciones, y cuando se vayan enterando a medida del concurso, también debe tener otros productos rionegrinos, que afortunadamente me atrevo a decir que somos la única provincia de la Argentina que puede tener todos los productos ahí, así que deberán también incluir aceite de oliva, nuestros olivos, las cebollas, todos los productos que tengan a su alcance, se pueden incluir dentro de esta receta de la empanada. Tienen que escribirse por mail, nos mandan ahí la receta y su documento, tienen que ser ciudadanos rionegrinos, y el concurso está abierto para todos los pobladores, digamos, no tienen que ser cocineros. Lo que buscamos con esto es justamente esa receta, que quizás esté escondida o que no sepamos, y que puede convertirse en la empanada rionegrina. Esa es la idea. Como comentaba Ramiro, digamos, surgen las rurales bovinas de la provincia, que son las rurales de verano, así que las primeras tres semifinales van a ser en la rural de Bariloche, el 18 ahora de febrero, en la rural de Maquinchao, el viernes 24, y el fin de semana del 18 y 19 de marzo en la rural de Roca. Porque también está bueno que si bien el origen es la región sur, revalorizando sus productos y a sus pobladores, el concurso va a ser para toda la provincia, y lo vamos a llevar a cabo durante todo el año, ya vamos a seguir anunciando las demás sedes, así que la gente de Río Colorado, del Valle Inferior, del Alto Valle, que vaya pensando la receta porque también va a tener la posibilidad de participar. Siempre tomándonos como esa región tan bella y emblemática de nuestra provincia, como es la región sur y sus productos, pero incorporando los productos de su propia región. Hoy hablábamos, bueno, a ver si hay algún osado que le pone pera a la empanada, no sabemos. Pero bueno, la idea es esa, que participen de toda la provincia y tomar como identitarios a todos estos productos que tenemos en Río Negro.